Yo te dejo a decir lo que nunca te has dicho Yo te dejo a contar lo que mi Cristo hizo Yo soy su perón, soy un pequeñito Yo te dejo a mi tierra, pero tengo aquí Dios Cuando el problema invade mi vida Yo me voy de la niña Cuando el problema invade mi vida Yo me voy de la niña Cuando el problema invade mi vida Yo me voy de la niña Yo me voy de la niña Yo me voy de la niña Cuando el problema invade mi vida Yo me voy de la niña Cuando el problema invade mi vida Yo me voy de la niña 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 ¿Cuál es el problema? ¿Quién vale mi vida? ¿Dónde voy a perdonina? ¿Cuándo es la pena? ¿Quién vale mi vida? ¿Dónde voy a perdonina? ¿Cuándo es la pena? ¿Quién vale mi vida? ¿Dónde voy a perdonina? ¿Cuándo es la pena? ¿Quién vale mi vida? ¿Dónde voy a perdonina? ¿Cuándo es la pena? ¿Quién vale mi vida? ¡Aleluya, cargarrón! ¡Aleluya, cargarrón! ¡Feliz, querida! ¡Feliz, querida! ¡Feliz, querida! ¡Gracias! 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 Aleluya, 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 poderoso es el Señor, aleluya, hay poder, hay poder, hay poder, aleluya. ¡Gloria a Jesús, gloria a Jesús! ¡Adenamos tu voz! Saludamos también, quedamos la más conveniente, bienvenida, porque ya se hizo ahorita oficial y de manera, verdad, propia a los pastores, soldados y el escritor Julio Ramos, que es sorriso, que es el pasto, aleluya, así es que esperamos que sigan gozando, se conozcan.